... Usted te escucha Cafeteando entre historias, con José y Fabián. Radio Acerrí, La Potente. Muy buenas tardes a todos. Bueno, voy a contarles un poquito de dónde vengo yo. Yo vivo en el barrio Lourdes de Acerrí, de ahí como de la ermita, unos 400 metros siempre sureste, carretera a costa. Ahí ustedes van a encontrar un restaurante que se llama El Balcón de la Montaña. Ahí yo tengo una pequeña tamalerita que se llama Tamalera la Orquídea, donde se vende cafecito, se vende agua dulce, se vende artesanía, se venden chiverres, chayotes, nísperos, todo lo que está en la época de cosecha ahí se vende. Es un lugar muy lindo, es como ustedes llegan a un museito, ahí ustedes miran todas las cositas de la antigüedad. Ahí nací puramente lo que dicen picar el gusanillo de criadañoranzas, ahí en esa pequeña tamalerita. Y ahí ya les digo, le ofrecemos agua dulce, cafecito. Ustedes pueden mirar las orquídeas, pueden pasar un rato ahí viendo el museito, así que quieran cordialmente invitados. Y ahí vengo yo de ese barriacito. Nos encanta ser pueblo, por eso somos la potente. Radio Acerí. Radio Acerí. Desde Acerí, Costa Rica, a 1.300 metros sobre el nivel del mar, para su famosa piedra, la bruja Zárate, para una población de gente bella y trabajadora, y el mundo entero, transmite Radio Acerí. La potente. La potente. La potente. La potente. La potente. La potente. Un programa entre amigos, café y memorias. Suban al Concorde y recorramos la historia en compañía de José Aurelio, el hijo del de los Andí, y Fabián Alvarado, el hijo de Chele. Acompáñennos. Por favor, doble filita hasta el fondo. Oven, me da un campito para la señora. Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas tardes. Fabián Alvarado le saluda y le da la bienvenida a este subprograma, Cafeteando entre historias, con José Aurelio y Fabián. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hoy estamos con un montón de fotos que yo creo que va para largo esto, José. Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián, y buenas tardes a Lino Berni que nos acompaña hoy. Y nos, bueno, nos engalana la presencia en este programa de hoy, de un poco de la memoria gráfica de Acerrí. Y buenas tardes también a Mariano, que está cumpliendo años. ¿Puede que cumple años, Mariano? Mañana. Mañana es que cumple años, feliz cumple años, Mariano, de una vez. Le ha dicho a todo el mundo que cumple años. Sí, hay que regalarle algo. Tengo que ver qué le consigo, Mariano. Yo le regalo mi paciencia, Mariano. Sí, un teléfono pero eso, de cable y a Raúl, que está en controles. Saludos, Raúl, buenas tardes. Y obviamente a todas las personas que nos acompañan y nos siguen por Facebook. Sí, saludamos a María Luisa Paniago, que es la primera que reporta sintonía a través de la señal de la potente radio Acerrí. Y que no se nos olvide de enviar aquel saludo, Fabián, que nos habían dado Juan José, el que recojo basura en la Muni. Ajá, Juan José Marín. Juan José Marín, ahí un saludo cordial ahí que nos pidió que le mandáramos. Claro que sí, si usted quiere que le enviemos un saludo, nos dice y con mucho gusto lo hacemos, ¿no? Claro que sí, muchas gracias por su labor, Juan José, es muy importante. Sumamente importante. Si no fuera por eso, viviríamos quién sabe en qué condiciones, Mariano. De hecho, lo vimos a inicios de la pandemia, ¿se acuerda? Claro, claro, claro. No, cuando hay problemas, o sea, por ejemplo, San José es una ciudad fea. Hay que, bueno, no es que me voy a echar un discurso que qué lindas son tales lugares, pero es que San José no es una ciudad bonita. Y después los lunes en la mañana. Ah, sí. Qué cosa más fea, por Dios. Sí, sí, sí. Parece el cuarto mío cuando no quiero levantarme. Un basurero, un basurero completo. Y un olor, pero bueno, más bien, don Juan José, muchas gracias por su trabajo y demás. Bueno, nos vamos de una, Fabián, porque hoy el programa es de patada larga, porque tenemos una cantidad de imágenes y además de que tenemos que conocer algo del entrevistado, no es simplemente que lo venimos a, literalmente, a ordeñarle, a sacarle la información y ya no más, ¿verdad? Entonces tenemos acá a Linoverne Sánchez, Chacón es, ¿verdad? Y, bueno, bueno, muchas gracias, la verdad. Yo lo conozco desde que yo era carajillo, ¿verdad? Porque me acuerdo que le hablaba a mis papás. Un detalle muy grande, un recuerdo muy lindo. Un hola a la eternidad. Aurelio Sandy Carvajal. A mi tata, claro. Le vamos a abrir los micrófonos de Radio Cerrila Potente, porque mi mamá siempre decía dos cosas. Dice, Berni, tenías dos cualidades. Una era un gran bailarín, pero qué bombeta que era. Y todo estaba metido. Así que tiene... Está en confianza, entonces. Ah, sí, 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 claro, claro. Ya se unió a otras bombetas. Claro, a Estelita, hablando de bombetas, por cierto. Yo no dije eso, pero sí salvo esto. Nosotros deberíamos de hacer unos premios aquí al bombeta del año. Estelita está concursando. El boñigazo de oro al comentario más charralero del programa. Ese seguro lo gano yo de fijo. No, pero eso decía. Aquí tiene ya los micrófonos, Berni, para que se defienda lo que dice mi mamá. O confirme las dos cosas. Que era un gran bailarín y que era un gran bombeta. Le confirmo las dos cosas a una dama, a una gran mujer, con grandes valores y principios, y la que considero una gran amiga. Es una mujer muy linda, muy especial. Nos conocemos desde que éramos niños y desde ahí me ha dicho bombeta. Es la única que me trata. Y yo se lo enmarco porque viene de ella. Es que mi mamá es un, o sea, mi mamá tiene unas características. ¿Usted se acuerda de la mamá de los osos montañeses? Ajá. Ahora no duermo en la yoda. Saludo a mi mamá, claro que sí. Yo con ella me llevo bien, ma. Yo no puedo decir eso. ¿Se acuerda en el colegio cuando nos ha escapado? ¿No nos íbamos a meter a michos? Usted. Usted, yo no. Sí, Fabián nunca se escapaba, simplemente no llegaba. Bueno, empezamos. Fabián, dime a ver. Sí, sí. Vamos a saludar a Juan. Sí, porque no ella. Ahí está Juan Marín Castillo, buenas tardes muchachos y feliz cumpleaños. Salud. ¿O qué fue eso? No, fue un choque eléctrico en el micrófono. Dice Juan José, Marín Castillo, buenas tardes muchachos y feliz cumpleaños a Mariano. Oiga Mariano, feliz cumpleaños. 45 son, ¿verdad? Ma, porque me estoy, me veo tan colorado, ma. Que en verdad se me está metiendo el diablo, huevo. Ma, no es. Es la luz, es la luz. Pero el rejo es el diablo, no es. José, ¿vio qué tal es el carrito que tenemos ahí? Sí, qué bonito, pero... Mostrémoslo a la gente, ma. Eso lo, ¿sabe quién lo hace? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Es que se cayó, la vía, ¿verdad? Era el carrito. Vean qué chivo el carrito que tenemos. El colchón que usan en el carrito. Ma, yo me acuerdo. Háganlo más para allá. Para acá, para acá. Eso es. Vean qué bonito. Yo me acuerdo que mi tata nos compraba estos en Navidad. O sea, nos compraba los toncas de los normales, dijo aquel. Y nos compraba también de estos de madera. Que vendían en Plaza Viques, me acuerdo. Sí. Para los diciembres los paraban ahí. El señor de Turrialba, creo que era el que los producía. Este lo hace Don Martín. Don Martín vive ahí al frente donde pasila, en la pulpería. Ajá. Ah, sí, ya sé. En la Casa Esquinera. Sí, 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 sí. Y buenos precios. Ese se lo había regalado a Mariano, pero ya lo tenía todo sucio. Y le digo, no, hombre, esto va para la radio. Sí, no es. Es parte fundamental de nuestra decoración, ¿verdad? Aquí en Radio Acerila Potente, que es tan particular. Tan acerrizeño. Sí, hay de todo, pero vean qué bonito. Entonces, también, si quieren el contacto de Martín, Don Martín, le enviamos un fuerte saludo. Don Martín Navarro, si no me equivoco. Buen trabajo. Me compraron un bus, pero a mí me encantaba el americano. ¿Se acuerdan de ese bus? Ajá. Bueno, yo no recuerdo mucho los buses de la edad de crecimiento tuyo, en esa época. Oye, yo no vivía en Acerrí. Sí, pero me acuerdo, y mi tata vio uno de esos y me lo compró. Y yo era Félix con ese bus, con un carrillo de, un bus de madera. Sí, Gabriel, nada más le pido que no ponga la letra. Yo las había quitado precisamente porque se ve muy pixeleado. Y están las otras cositas, este. ¿Puedo ponerlo ahí de nuevo? Sí, o en el suelo, José, no se preocupe. Ahí tenemos los nombres, yo los había puesto para ponerlos entonces. Y de una vez, bueno, ya la gente está escribiendo, Lino Bern, le están mandando saludos. Jorge Vidal Corrales Picado. Ah, Jorge, chino. ¿Verdad? Arlene Aguilar, buenas tardes. Arlene es otra, una excelente persona, le fascina mucho la fotografía antigua. Ajá. Vive por el lado de San Juan, pero es de raíces a Ceriseña. Sí, ella siempre está presente en este programa, Cafeteando Entre Historias. Y personalmente le agradezco, Arlene, gracias por ser parte de esta comunidad tan bonita. Tiene fotos muy lindas. Ajá. Bueno, vieras el montón de fotos que vamos, que tenemos, de hecho. Y esto es una parte, porque allá en la sala donde estaba mi papá, volaste lengua, ¿verdad? Con mi tata ahora. Casi me canso. Pero no, pero no, pero no, todavía puedo seguir más tarde. Bueno, vean aquí, Gabriel, tal vez se me ayuda con esta, ahí la otra toma. Eso, para que ustedes vean la cantidad, es una parte de la cantidad de fotos que quedaron en la sala. Y también tenemos libros de este, Lino, vean qué bonito. Que de hecho, Lino, si quiere dar la sorpresa a usted mismo. Bueno, hoy vamos a rifar dos libros, en principio. Las, la forma y las condiciones para rifarlo, ustedes lo manejan. Eso es lo de menos. Yo quería, dentro de tantas cosas, ofrecerles a ustedes mi colección, para lo que la necesiten. Es, aquí andamos, podemos andar unas mil o quinientas a mil fotos. Pero yo tengo una colección mía, de mi familia. Porque de mi familia, porque los sacrificados siempre han sido mis hijos. Y en paz descanse, esa hermosa y bella mujer que Dios me dio como esposa. La artista plástica costarricense María La Paz, un vado Granados. Así que, cuando ustedes necesiten, simplemente me piden. Muchas gracias. O yo les traigo, o pasan por la casa. De hecho, la invitación quedó abierta, ¿verdad? Para ir a, con todas las cámaras allá. Para poder ver otras cosas más. En la colección hay antigüedades, hay monedas, hay estampillas. Eso sí, todo ese conjunto de elementos culturales. Se llama Linoverne y colección. Perfecto. Un esfuerzo mío y de mi familia. Ok, perfecto. Ya vamos a entrar, de hecho, al fondo de la entrevista. Que son las fotos y hablar de todo eso. Aquí yo estaba leyendo comentarios. No sé si termino, José. Si termino, si termino. Elizabeth Sánchez ya reportó sintonía. ¿Cómo le diría en el concierto de Alejandro Fernández? Hace ocho días. ¿Estaba guapo o no? ¿Estaba muy largo usted de él o no? Quiero un calzón. Qué malo vos, Aurelio. No hay esas cosas. Sí, tienen calzones. A mí me tiraron calzones. Ajá. Pero los míos, güey. La cara. Para que los abargan. Cochino. Ay, no. Ah, Mariano. ¿Es chino? ¿Le manda cumpleaños? Sí, Fabián. Qué rojo me veo, madre. Madre, no se estrese. No se estrese. Porque feo. O sea, ya eso no se me va a quitar. No, no, es el reflejo de la camisa, madre. Sí, también. La abuelo y todo. Ya le voy a prender otra. Pero vea Lino Ernie, qué bonito. Póngamela de Lino Ernie. Qué manera. Vea qué bonito. Madre. Hay que dejarse. Chiquillo guapo. Este encuadri, este, ¿cómo se llama? Por favor, le hace. No, ve. Toda la mañana vine aquí a acomodar esa cámara y vea qué bien se ve Lino. Sí, muy bien. Los jóvenes siempre nos vemos bien. Lino, este, mientras sigo leyendo comentarios, cuéntenos de dónde nace. Bueno, primero vamos a empezar. ¿Quién es Lino Berni Sánchez Chacón? ¿Dónde nace? ¿Qué es eso que nació en Tarbaca? ¿Cómo es? Cuéntenos un poco la... Que nació en Tarbaca, pero que no nació en Tarbaca. ¿Cómo es? Cuéntenos un poco esa historia de usted. ¿Qué es eso que nació en Tarbaca? Don... Don... Ya me preocupé. Ya le iba a tirar agua a este Lino, ¿no? ¡Qué susto! Don Tiano Hidalgo fue desde que yo era un niño una figura interesante en mi vida. ¿Por qué? Porque por mera casualidad mi abuelo paterno, Lino Chaconfayas, vino a buscarlo a la panadería para que me llevara a mamá y me llevara a mí en el vientre de mamá al hospital porque estaba por dar la luz. Don Tiano Accedió y me llevara a la carita, contó con mamá. Lo acompañó Lango Chinchilla Navarro, un pariente nuestro. Y bueno, nací, sí, como a las ocho de la noche en la, en la, en la, en la carita. En la carita. A los dos días me dieron la salida previo el registro común dado en un hospital en esa época. Y mi hermana mayor argentina, cuando le preguntaron que a dónde vivíamos, dijo que en Tarbaca. ¿Por qué en Tarbaca? Porque había una pequeña finca de papá donde vivía mi familia, pocos metros antes de la entrada al, 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 al Mirador Ralluna. Y así, así, así lo consignaron en la boleta de que era de Tarbaca de Acerrí. Al día de hoy, mi cédula sigue siendo nacido en Tarbaca de Acerrí. Para mí, eso es un, un hermoso, una hermosa equivocación. Y anécdota. Y una bella anécdota. ¿Sí? ¿Cuánta gente habrá nacido en Tarbaca? Que me hace ser tarbacaqueño. Excelente. Y yo vivo orgullo de eso. ¿Y ni quiénes eran sus papás? Mis padres eran dos seres excepcionales, bellos, lindos, maravillosos. Reginaldo Sánchez Chinchilla y Emilce Chacón Picado. ¿Y los dos eran de Acerrí o no? No, mamá nació en Calle Fallas de Desamparados. Vino a vivir a las mesas donde es hoy la finca de Juan, de Jesús Fallas, perdón. Esa finca en esos tiempos era de un primo de él que se llamaba Nito Castro. De la familia Castro, dueña de lo que en aquellos años fue el Teatro Castro en Plaza Víquez. En Plaza Víquez, ajá. Mi abuelo Pío era carnicero, decían que muy bueno, pero habría que agregarle que... No le quedaba animal vivo. No le quedaba animal vivo, muy bueno para doblar el codo y para tragar. Era muy querido en Acerrí. La gente vieja que lo conoció nunca me han dicho nada feo sobre el abuelo. Siempre me han hablado cosas lindas y vivimos los primeros días cerca en el inicio de la pendiente que asciende hacia Tarbaca, hacia el mirador. Y de ahí salimos en 1957, el papá por razones de la vida perdió la finca. ¿Tenía usted cuatro años? Cinco años, cuatro o cinco años. Más o menos por ahí anda esa historia. ¿Y de ahí para dónde se van? Ahí, de ahí, anduvimos un poco en Acerrí, en la casa de mi abuelo Pío, donde estaba la cuesta Pío. Y donde están las casas hoy de mi sobrina Evelyn y sus hijos, donde vivía Lele. Ahí estaba la casa oñosa por los años, de adobes, de teja, y con un pedrado precioso, que era lo que nos permitía jugar mejenga, jugar jupas, porque no se hacían barriales. Y con una vista hacia el centro de San José, muy pero muy linda. Ahí crecimos un tiempo, después vivimos en Santa Cruz de Pérez Celedón, de Rivas, de Pérez Celedón. Se encierro la muerte, ¿verdad? No, más allá. Sí, pero digamos, zona montañosa. Ah, sí, nosotros vivimos en la penúltima casa, antes de llegar a lo que se llama hoy San Gerardo de Rivas, que es donde hacen los eventos y donde orientan a la gente cuando suben el cerdo. Cuando va a subir el chiripo, ajá. Imagínense, ¿dónde fue? Ahí empieza la carrera, ¿no es cierto? Sí, vivimos en Pavas, en Las Mesas, en Barrio Santa Cecilia, y digamos que la familia con mis padres terminó de vivir viviendo en el espacio de la Cuesta de Pío, en Cinco Esquinas de Acerrí. Famosísima Cuesta. En la Cuesta de Pío. Bueno, ese nombre se ha ido perdiendo. Sí. Hay que rescatar esos nombres. Claro, claro, exacto, sí. Hay que rescatarlos. Una vez que estaba haciendo un trabajo, bueno, para mi tesis de maestría, ya hace muchos años, andaba buscando una cuesta, porque andaba viendo una cuestión de límites territoriales en Belén, y me llevaron donde la persona más vieja de Belén, o sea, más anciana, y no llegó. Me dijo que no, que no tenía la menor idea. No tenía la menor idea. Y esas cosas se pierden, porque ahí no se rescatan, es cultura popular, y se pierde por completo. ¿Cuánta gente sabe cuál es la Cuesta de Pío? Yo hablé con Lillian, la tataranieta de Pío Sánchez, y le pedí, lo que pasa es que ha pasado el tiempo y no lo he hecho, no le he dado continuidad, de hacer una placa en mármol, ¿por qué en mármol? Porque no se la llevan los piedreros. Sí, claro. Que diga, más o menos, esta es la Cuesta de Pío, llamada así por los lugareños anteriores. Por tal, tal, eso sí sería una cuestión que se debería de, eso podríamos meter mano para tener una cierta gerencia. Muy buena idea, sí. ¿Por qué, por ejemplo, por qué se llaman las mesas? O sea, esas cosas. ¿Por qué le quitaron ese nombre tan lindo a ese barrio? Luego, pero también hay, yo entiendo, por ejemplo, por qué La Fusilera, o sea, por qué se llamaba así, y después, exacto, exacto, pero, pero, digamos, eran los nombres de antes, y mal que bien, digamos, ya ahora no puede, nadie se puede decir que se puede sentir ofendido, porque ya perdió la connotación alguno de los nombres peyorativa que se le pudo haber dado un momento, eran los lugares como se conocían, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre guapinol. El guapinol, exacto. El guapinol ahí. El camino de la, el camino de la, de la, de la planta. Ajá. La planta. La agonilla. La agonilla. Saures. Y en fin. En fin, exacto. Aquí tenemos, la cultura acerceña es hermosa. Pero no la valoramos. Bueno, hasta ahorita yo creo que estamos sacando las cosas a lo que sí. No la valoramos porque muchos no la entendemos. Y entendemos como cultura cosas que no son cultura. O reduccionismos. O le metemos a la cultura. Ahora hablar cultura. Es un concepto tan amplio y tan problemático. Las cosas mías que yo hago, que mañana vengo, que yo fui, etcétera, etcétera. Y que no amasamos los ingredientes como se deben amasar para decir, este es acerrín. Y esta es su cultura. El chiflón. ¿Alguien sabe dónde queda el chiflón? Sí, sí, sí. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿alguien sabe dónde queda el chiflón? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Podríamos hacer preguntas sobre eso para los libros. Eso estaba pensando. Sí, no, no. Justamente, José. Eso estaba pensando. Bueno, pero entonces entremos a algo. Porque, Fabián, hoy el programa es de patada larga porque la cantidad de fotografías, y tenemos fotografías impresas como digitales. Lino, cuéntenos un poco qué es eso, esa experiencia, cómo llega usted a la fotografía. Porque usted tiene fotos de todo, pero de todo, hasta lo que no debería de tener, como se dice. No, es que, sí, o sea, yo he visto fotos de Berning en lugares que usted ni siquiera se imagina que uno se encuentra en diferentes lugares. O sea, hay un repositorio, por ejemplo, en México que fui, que había una foto suya. En México. Y hago yo, este viejo, yo lo conozco, este viejo día se ríe, hago yo. Andaba en un congreso, ¿de dónde vas? En Tlalpujagua. Habían unas fotos, fotos antiguas, y yo supongo que usted las subió en internet, y en un repositorio de una de las actividades que fuimos, había una foto sobre Costa Rica, de una profesión, curiosamente, de Acerrí. Por eso fue lo que más me llamó la atención, y la muchecha me decía, en serio, yo decía, y de aquí es, y decía, foto de Lino Berni, no sé. No, en serio. Imagínese, o sea, no sé si usted sabía ese dato. No, no, no. Bueno, pero para que... Esa es la importancia. No lo sabía, pero eso es un orgullo. Esa es la importancia de transmitir eso y no dejárselo uno. Que más de darme esta información, que me la dé vos, una persona que la encontró y no se quedó callado. Yo le dije a mami, me dice, mami, estáis encontró usted a Berni. Entonces confirma que hicieron bombeta. No, en serio, Berni. Andábamos, fuimos, fuimos a un congreso y había unas exposiciones y demás, y había una cuestión sobre América Latina, y había una foto suya. Bueno, eso puede ser en alguna medida sacada de internet. Tantos, sí. Tantas formas. Pero sí, me preguntaba sobre, bueno, comencé la fotografía en lo que se llama, a coleccionar fotos desde niño. En la casa había una cámara, una de rollo 120, que eran como cuadraditas. Yo tengo una colección de 70 cámaras. Bueno. Y aquellas de cajón, de las que salían en el chavo, también. Tengo una muy linda, pero totalmente desarmada. Pero la quise rescatar y no arreglarla, sino dejarla. A veces han llegado estudiantes a verlas para exposiciones. Porque si usted la arma, le encierra todo el contenido. Y esas cámaras ya se han ido oxidando. Ya muy pocas. Si acaso una o dos, se pueden tomar fotos con ellas. Pero son fotos que tienen años, de años, de años. He coleccionado fotografías. Pero usted inició entonces, ¿por qué inicia? Lino Beni con la fotografía. Yo no sé, cuando me di cuenta. Andaba yo con cámara. Pero tuvo que tener a alguien ahí, ¿no? No, 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 no. Se dio una circunstancia muy amarga en el tiempo en que estuve. Yo fui y trabajé como fotógrafo de Dinadeco. No quiero profundizar. No hay nada feo que me haga perder. ¿La paz o qué? La paz. Pero sí, habría que hablar cosas que no vienen, ya pasaron, que no tienen trascendencia. En Dinadeco me pagaron un curso, un curso malo en el Centro Cultural. ¿Hace cuántos años? Hace... ¿O en qué años? Casi 50 años. No, yo creo que fue el que tomó la foto cuando entró Caballón a Cartago. Te lo ha perdido. Pasó tremendo. Y, este... En el tiempo, me hice mis cámaras. Venía a Cerrí a tomar fotos. Tomaba fotos de Cerrí. Sí, porque yo, chiquillo, me acuerdo de usted siempre con una cámara ahí tomando. Yo tengo algunas fotos de Cerrí que son mías. Mías. Otras, otras que rescaté en el archivo. Pero ahora todo el mundo... Ey, son de ellos. Son cosas que pasan a ser de dominio público. No, pero usted sabe... Me parece muy bien esto que usted les ponga el sello ahí de Linoverne, pero sí me parece importante, por ejemplo, para los que trabajamos en historia y eso, que la fotografía no quede encerrada en las manos de alguien. Yo sé que... Ahorita le voy a decir algo. Vea, esta foto... Bellísima. La rescaté para este libro, buscando que... Y atrás del archivo nacional. Y el viejito que aparece aquí, para mí es Isaías Agüero, al que le decíamos picheles. Oiga. Esas cosas... Para mí es él. Yo conocía a Isaías de muy niño. ¿El de la derecha o la izquierda, Bernie? No, este. El de la derecha. Y tengo recuerdos muy lindos. Este. Este. No. Ahí. Ahí. Para mí es Isaías Picheles. Esta foto... Esta foto... El... El... ¿En qué año, Aurelio? Ayúdenme un poquito. ¿Se inauguró el Palacio Municipal? Es del... Treinta y... Seis... Del periodo de la administración de Cortés. Ok. Pero creo que es despuesito, ¿no? Es exactamente el treinta y seis. Esta foto... Esta foto es poco tiempo antes. Muy poco. Porque esta es la esquina del Palacio Municipal. Del viejo. Sí. Pero que había... Era una venta de tortillas o no sé qué. Y así... Lo que sí no me gusta... Muy raro lo hago... Es andar sacando fotos en fotocopia. Usted va a mi colección... Y encuentra fotos de verdad. Hechas en papel fotográfico... O marcadas... O metidas en un álbum. En fin. Son muchos años. Poco a poco fui avanzando. Yo he tenido desde muy niño... Una relación con los movimientos sociales de este país. Sindicatos, cooperativas, asociaciones de desarrollo... Y otras cosas más. Y me fui abriendo espacio. Aproveché... Para abrirme más el espacio con conocimiento... Mi paso por Urbino. En Italia. Que era muy amigo... O soy muy amigo... De un fotógrafo hindú. Un mimo handuk. Y me enseñó mucho. Lino, esta foto... Era mejor tomarla aquí. Esta era mejor hacer esto. Lino, con la cámara que tenés vos... Podés hacer esto otro. Y fui aprendiendo... Y mucho de la fotografía que yo hago... Yo no diría que es artística. Porque para que sea artística... Los equipos míos han sido muy elementales. Pero les he sacado el jugo... En la medida y la posibilidad. No sé si encontraste... O la traes en ese grupo... Si no, algún día la enseñamos. ¿Cuál? Hay una foto de una luna. Voy a buscarla. Iberiana. Esa foto es tomada en mi barrio. En mi barrio. Es una foto muy linda... De la luna rosa. De una luna... Una de las lunas rosas. Buenísimo. Ahora, esa foto que llevas ahí... Aurelio, vos... Esa es... Doña Vitalia y su mamá. Mostrémosle a la gente... Porque es que... Vea... También para explicar... Hay fotos que tenemos en digital... ¿Verdad? Que las van a ver... Y otras que las tenemos en físico. Entonces, para eso... Pues tenemos a nuestro... Gran colaborador... De la radio... Don Gabriel Vargas... ¿Quién va a hacer ese acercamiento? Ahora sí, Don Lino. ¿Quiénes son ellas? Ella es... Doña Vitalia... Fallas... Con la mamá. ¿Qué foto? Esa otra que sigue ahí... Aurelio... Es... Lino Chacón... Fallas... Y Lidia... Picado Fallas. Esos son los... Los padres... De Emilce Chacón, mi madre. Esos son... Mis abuelos... De José Fabio... De Coqui... De José... De José Rafael... De Leila... De Patricia... De Gerardo... De... De... Ya dije... José Fabio... Sí... ¿Ves esta foto que es representativa? Que es una de las que más... Circula... Esa es una... Esa es la foto... Más vieja... Que hay de Acerrí... Ajá... ¿Cuál? Para ver... Ah... Sí... El lechero... Y vea qué turba... No me vea... Para mí... Yo digo... La verdad que no hay nadie que me contradiga... Diría yo... Pero no es eso... Yo digo que esa foto tiene que ser... O de un día de San Luis... O un día de San Isidro... ¿Por qué digo eso? Porque ahí están los chiquillos... ¿Mudados? Bien mudados... Incluso... Me llama la atención que hay un mechudo como yo... Pero no soy yo... ¿Cuál Lino? Es que aquí... No veo muy... No aprecio mucho... Pero... Mucho sombrero veo yo Lino... No... En los chiquillos... Sí... Con sombrero está... Hay... El de la derecha... El que está más salido... En un primer plano... Ese tiene pelo largo... Lino... Y este... El año de la foto... ¿Cuál es? ¿Tiene alguna...? Es... El 1904... 1905... Porque... Creo que las torres no están terminadas... Exacto... No... No... Es que... La foto... No digamos... El efecto... Ajá... Perdió... Pero es que también hubo el terremoto de final de siglo... Que había... Las había dañado... Se había caído una parte... Ajá... Y que Tila había solicitado que se terminaran... Y luego vino la del 10... El terremoto del 10... Que afecta... Donde... Lo que sería hoy... La torre de las campanas... Pero esta foto es previa a esa... A eso... Y la otra cosa es que hay dos carretas más que no vemos... Ajá... Bueno... Y vea... ¿Hay una? Perdón... Sí... Ahí por donde está la una está la dos... Ajá... O sea... Es un tesoro... Esa foto... Pero yo le... Perdón... Le digo a Lino... Lino... Esta foto dice mucho... Pero... Incluso vea... Parece que tiene como una pintura abajo... ¿Qué fue lo que usted me ha respondido Lino? Que no era una pintura... Que era un almohadón... Lo usaban... Los fotógrafos... A como también usaban... Vestimentas completas... Para las novias... O para vos si querías tomarte una foto con vestido entero... Y que ahí... Eras un patas vueltas de... De X pueblo... No tenías como... Y en el estudio te mudaban... ¿Verdad? Esta foto... Ponían entonces el almohadón... ¿Para qué? Para taparle los pies... Las patas... Ajá... Bueno... No tenían zapatos... No tenían zapatos... Vean qué interesante... Él es el abuelito... De... Manuel... López... Corrales... La niña que tiene el ramo de flores... Ajá... Es una rosa... Eso, Gau... Eso... Y esa es la... Estela... Era la niña Estela... La abuelita de... Esa es la mamá... De... De Estelita... Sí, eso es lo que le iba a decir... Que... Usted dice... Manuel López... Los... El... El abuelo de Estelita... No... No... El papá de Estelita... Sí, pero... Ajá... Ajá... El papá... Ajá... El papá... Este es el papá de... El señor que aparece en la fotografía... Es el papá... El abuelo de Estelita... Ajá... Papá del papá... No... De la mamá de Estelita... De la mamá, perdón... Ah... De la mamá de Estelita... Ajá... De la mamá de Estelita... De la mamá de... De la compañera... Muy querida... Fotógrafa... Muy laburiada... Ajá... Que trabajaba en la nación... Que trabajaba en la nación... Estuvo aquí en un programa... Una... Una gran... Mujer... Hasta donde esté allá... Por Guanacaste... Un abrazo de todos nosotros... Vea la foto de... La figura de la señora... Señora de armas tomar... Señora mete un manazo... Y me manda a montar los dientes... A la desembocadura del terror... Y él... El que está en la... Sí, pero es que vea qué determinación... O sea... El que está en la foto... A caballo... Gineteando el caballo... Es Alcides... Al que le decíamos Chicho... Y la otra señora... La otra... La tía de Estelita... Esa... Ajá... Qué interesante... Ah... Buscamos otras... Ok... Eh... Vea... Cuando usted dijo... Isaías Picheles... El hino... Nos reímos... Bueno... Nos reímos y nos recordamos... Gabriel y yo... Porque... A tío Víctor Hugo... Víctor Hugo Picado... Nosotros le decimos... Isaías Picheles... Vamos a ver... Usted lo sabe... Hasta ahorita se está dando cuenta... No... Correcto... Entonces... Rebeca Picado... Que están en Atenas... Viéndonos... Incluso con... Con su papá... Eh... Víctor Hugo Picado... Dice... Que si recuerdas... Que... Que... Que hacía... Que... Que había... De particular en Isaías Picheles... ¿Verdad? ¿Por qué le decían así? Porque... A mi tío... O sea... Al papá de Rebeca... Mami... Le puso... Mami era buena... Para ponerle sobrenombres a las personas... Y le puso... Isaías Picheles... En ese entonces... Muchos años atrás... Y... Desde ese entonces... Hasta la fecha... Nosotros... Le decimos Picheles... Ya no decimos Isaías... Pero si le decimos Picheles... Me imagino que había algo particular... Porque dice que el tío... Lo... Lo imitaba a él... Bueno... Yo... Isaías lo conocí... Ya cuando... Ya estaba mayor... Ya estaba mayor... Yo era un niño... Eh... Tomaba mucho... Ah... Espero que no sea por eso la imitación... Pero era un buen hombre... Un hombre honrado... Un hombre trabajador... Y... Tenía un dicho... Cuando lo veía uno... Amigui... 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 Y el amigui... Amigui... Una vez me contó una historia... Que papá... Lalo... Le había salvado la vida... Se fue en un caño... Y se estaba ahogando... Y mi tata pasó... Y lo hizo a la oa... No... Y a el viejo... Ya muy viejo... Nunca se le olvidó... En otra ocasión... Se nos perdió picheles de hacer río... Digamos... Y no aparecía por ningún lado... Y un día llega... Se baja en cinco esquinas del bus... Y una vez a la cantina... A la de Rodrigo... Cuando Rodrigo tenía ahí la cantina... Ajá... Sí... Y le... O cuando la tuvo Raúl... Donde estaba la de Rodrigo... Sí... ¿Quién río? Sí... Y se vuelve y le dice... De los extraño a todos... De ahí... De ahí... No se había guardado... No... Me dijeron... Que si yo me he tomado un trago... De nuevo me moría... Vamos... A ver... Sírvame... A ver si... Y vivió cualquier cantidad... De años más... Esta foto... Lino... Y José... La gente está participando... Con las fotos... A montones... A montones... Esa foto... Es bella... Eso es... Yo le quité... ¿Qué foto más? Yo le... Esa es... Ahí está... Hay algo muy interesante... Ahorita les menciono... Ahí está... La mamá... La abuelita... Y las tías... De Telino... De Nano... Oiga... De Lillo... En fin... Pero diga los apellidos... Para que todos... No... Es que... Es que... Ahí hay... López... ¿Cuál Lillo? Esos son de los López... De Salifillos... Ahí está... La esposa de Nardo Corrales... La más chiquitita... Ajá... Es que... La que tiene alzada... Esa foto es tan representativa... ¿Por qué José? Vean la chiquita... La del centro... Más o menos... Toda su estadilla... A veces... Yo tengo toda esa información... Lo que pasa es que es tanto... Que yo de vez en cuando... Cojo... Me pongo a escribir... Pero me canso... Bueno... Pero para eso estamos aquí... Hay una historia... Digamos... Que hace rí... No sé si oculta... O desconoce... De nuestro pasado indígena... Ah sí... Los rasgos son indígenas... Y más... Estas fotos son... O sea... Costa Rica... La historia... O sea... Lo digo como profesor de historia... La historiografía oficial... De este país... La que hace daño... Se ha dedicado... A ocultar... A ocultarla... A decir que los indígenas... Están simplemente... En ciertos lugares... En el sur... En Talamanca... Y que luego... Muy focalizado... Exacto... Y que en un momento... Un momento específico... Como que se desaparecieron... Bueno... Eso no es cierto... Los llevamos en la sangre... Y los tenemos metidos... O sea... Yo siempre he dicho... Que el pelo de mi tata... Chuso... Y esa característica... Más... Se agarraba a mi tata... Y le ponía un taparrabo... Y lo ponía a correr... En apocalípto... Y pasaba perfectamente... Como un... Como un extra más... Bueno... Y eso... Y estas fotos... O sea... Son tan claras... O sea... Tan precisas... Esta foto... Dame un segundo... Para una cuestión... Ahora la dejamos si quiere... Para que... Ellos... En Salitrillos... Vivía... En Salitrillos... Vivía... Un señor... Que papá le decía... Cárdenas... Juan... O Manuel Cárdenas... Era agricultor... Era... Un... 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 Un indio... Un verdadero indio... De nuestra región... Ajá... Murió... A finales de los 60... A principios de los 70... Yo... Quisiera tener los nombres de todos... Pero es cansado... O sea... Yo hago... Yo no puedo meterme solo... A escribir los nombres... Porque me... Pero yo creo que vamos a tener que hacer algo... ¿Verdad? Porque... Si les adelanto algo... Sí... Toda mi colección... En algún momento... Pasará... Una parte... A la Universidad de Costa Rica... Y otra... Al archivo arquidiocesano... Muy bien... ¿Qué decía... Dice... Perdón... Dice... Marín... Cosimarín... Cosimarín... Que en esta foto de acá... Que fue la que vimos... Ajá... Ahí se ve como si existieran alumbrados... Unas lámparas... Ajá... Unas lámparas... Están aquí... Las ven... Estas lámparitas de aquí... Y que él dice que... Fijo... Eso no es eléctrico... ¿Verdad? Por la... Por la antigüedad de la foto... Es que puede ser... Eh... Es que... Con lo que le ponían eran campín... Que... 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 Ajá... Que le volaban fuego... Llegaba alguien el velador... Y las prendía... Sí... Aquí arribita también... Que he dicho que me... Me lavé hoy las uñas... ¿Verdad? Porque... Sí... Usted siempre anda... Vean... Aquí las fotos... Eh... Las lámparas... Perdón... Increíble... Vean... Esta calidad solo lo tiene... Radio Servicio... Y esta es la foto... Del primer... Jorge Luis Pinto... Que hubo... Vean... Vean... De corbata... Acérquelo... Eh... ¿Cuál? Este... Dame y te lo señalo aquí... Dale, dale, dale... Ahí está abajo... Este... De corbatín... Ajá... Ese es ver... A Jorge Luis Pinto... Ajá... Sí, sí... Tiene cierto parecido... Yo se la mandé... Yo no sé si... Si le llegó... Y... Y le puse... Cuando vos serás querido... En Costa Rica... Ok... Pasamos... Ahí hay otra... Sí... José tiene otra... Esa es muy linda... Esta foto yo creo que yo la he visto... Porque creo que es un viejillo... Que yo conozco... Un viejillo es... Ahí está... Miguel Morales... ¿De dónde? Hermano de Luis Morales... De Poas... Pero de izquierda a derecha... De izquierda a derecha... O sea... Ese... Miguel Morales... Este... Ese... Ese es Miguel Morales... Hermano de Luis Morales... Ah, déjame... Luis Morales era el que... Andaba al San Luis... Para las fiestas... Para abajo... Ajá... Es que a Lino... Le está pegando una de las luces... Es así... ¿Verdad Lino? Sí... Ahí... Un poquito más... Es que yo... Ojos verdes... Ya... Sí... Ahora sí... Perfecto... Al modelo le dio picazón en el codo... Y no me puedo hacer con la misma... El que sigue... El que sigue... Y ahora sí... Es Elías Jiménez... Ajá... Oiga... Arias... El del... El del equipo del fútbol... El que sigue... Era un amigo que me caía mal... Ajá... Pero lo recuerdo con todo el amor de amigo... Yo lo reconozco... Ese viejillo... Que es... Eh... Aurelio... Sandy... En serio... Maez cagao usted... Vean... La belleza... Para... Para mí... Ajá... Un excelente... Un chavalazo... Bromista y todo... Pero... De buena nota... Ay... A quien no jodía... Vea que corta el pelo... No me hubiera cortado el pelo... Porque me lo dejó como andaba a mitad... Gilman López... Y tiene cara de mal... Hijo de Raúl López... Hermano de Betico... De... De... De Roger... De Israel... Jugaba a fútbol... Pero no tan bueno como... Como los hermanos... Rodrigo López... Bajando... Antes de llegar a la quebrada... O río que pasa por el... Por el... Cementerio... Ah... Por el cementerio... Hay una... Una casita... Ajá... Ahí vivía Rodrigo... De Los López... Ajá... Y Gelo Abarca... Y Gelo Abarca... El último... Sí... Maez que andaba haciendo mi tata ahí metido... Porque vea... Pero... Pero vea... No solo eso... Vea la prepotencia donde tiene el brazo del señor... Madre... Se creó... Todos son señores y su tata ahí metido... Madre... Ajá... Ya sé a quién salió... Hasta un momento... Y abajo... Porque... Porque arriba... Arriba viene un chiquillo... ¿Verdad? Ahí vea otro más... Sí... Pero ese nadie... 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 Ese es Fabián... ¿No? De todo tímido ahí, man... Inventémosle, sí... Fabián Alvarado... Inventémosle el nombre... Y esta de Cuclillas está Bernardo Castro Sánchez, hermano de Otto, y de Mario, y de otros, y la niña, la niña es Patricia Corral, es Patricia Castro Castro, la hermana de Sarita. Sí, 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 sí. Vea esta que es representativa esta foto, vea. Esa otra. Lino, usted sabe una cosa, antes de... ¿Se reconoce quién está en esa foto? Sí, ya vamos, antes de iniciar eso, Lino, que si no se documenta quiénes son esas personas, ya la fotografía pierde valor por sí sola, ¿verdad? Porque es muy difícil, ¿verdad? No es lo mismo que usted nos esté explicando que son tal y tal y tal, que simplemente ver la foto así muy bonita y todo, pero si no se tiene la noción de quién es, vamos a ver la siguiente foto. ¿Quién es ese cuadro, esa titular que está ahí? En los años 60, llegó a Cerrí los cambios en los buses que se había iniciado, de cazadora, se vio iniciado con la GMC en los años 50. Esa era de Pepe Morales. Esa Microbús. Esa Microbús. En esa, de los nombres que recuerdo, está Ligia Mora. ¿La que tiene el chiquito al sábado? No, la señora. La que está a la par, perdón. Ah, la que está a la par, pero ese es... Esa es Ligia. Sí, pero el que tiene, al que está, ese es... Ah, bueno, exacto. Ella. No. No, la niña. No, la niña. Ella. Ella, ajá. Esa es Ligia. Era hija de un hermano de Miguel Mora que le decíamos sandwiche. Vamos, Ligia sandwiche. Ligia sandwiche. La esposa de Carlos. ¿De cuál Carlos? De el esposo de ella. Ellos son papás, ustedes los conocen. ¿Se acuerda de Carlos Capulina, el que maneja bus también, Carlos? Saludamos, es el esposo de la hija de Elizabeth. De Wendy. De Wendy. Ajá, bueno. Ligia sandwiche, sí. También amiga de mi mamá. Manuel Morales, ¿no? Manuel Morales. Y Toño Morales. ¿Toño es cuál? Ese, el, no. Ese, ese es Toño, ajá. Ese es Toño. ¿Sabe qué? Los demás, nadie me ha sabido dar nombres. La que se electrocutó, no sabe quién es. Ese es Toño Mediador. A ese es Toño Mediador. Es que ahí está el fondo. El papi está en la cabina. Ese de arriba es Danilillo. ¿Danilillo cuál, mi tío? Tu tío. Eso es lo que me han dicho mucha gente. Para ver, arrímenlo un poco y tal vez. El que está de pie, arriba. Sí, el que está arriba, ajá. Otro jugando peligroso. Por la prepotencia parece su tátama, eh. No, no creo que sea Danilillo. Pero es uno de ellos. Dice Chino que es el bus, el Zárate, Lino. Sí. ¿Hecho en los talleres de don Fernando Quezada en Desamparados? No, 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 no. Eso es lo que dice Elie. Sí. En los talleres de Fernando Quezada es que se concretó la carrocería porque la máquina traía la trompa. Ah, sí, sí, sí. Ya hecha de Alemania. De Alemania. Alguien me dijo, no, ya venían los de Brasil. No creo. Pero donde don Fernando lo que hicieron fue concretar y terminar el, el, llamémosle la parte donde. Terminar de montarlo. Ahí hay más fotos, este Gabo, tal vez. Y pintado, el chino nos puede decir el nombre. Fueron pintados, en el taller los pintaban, por un señor que vivía aquí en Acerrí, que fue suegro de un querido amigo que le decíamos Radio Centro, Adolfo Chacón. Ahí escuchamos las risas de Chele, porque claro, él conoce a todo el mundo y está muerto de la risa, ¿verdad? ¿Esa foto? ¿Esta? Sí. Vea. Espera un momento, este, Mariano, ayúdele a, a, a Gabriel con la cámara para que usted ponga la, la de nosotros o la de Lino Berni, si él está hablando. Y este Gabriel nos ayude con el enfoque para que el pobre no pueda estar en las dos cosas. Así es, entonces. Con violín y todo. Esta foto es de cuatro acerriceños. La niña Mireya, en brazos, tiene a su hijo Rubén. Flora Chacón Valverde. La señora madre de un acerriceño muy querido, de Héctor Fallas Chacón. La otra es hermana de la niña Mireya, pero ese nombre se me escapó. Y ese es el maestro de maestros acerriceños, Urbino Barbosa Castro. Don Urbino. En el patio de la escuela quemada en San Rafael de Desamparados. Ay, aquella robando cámara. Qué buena, ¿verdad? Ahí está la chiquilla. Ay, sí. Yo he sacado unas fotos de esos detalles. Exacto, o sea, esas cosas, digamos, de que, ey, usted apareció ahí de sonajas en la foto, ¿verdad? Pero que son, a veces salen, tienen mayor valor el que robó cámara, ¿verdad? Que el que le habían dicho que se pusiera para que saliera en la foto. Vea esta qué bonita, esto es pura cotidianidad. Ah, sí. ¿De quién es esta foto? ¿Quiénes son? Ahí dice que familia Hidalgo Sánchez. Esa es la familia, hablemos en los nombres que más conocemos. Esa es la familia de Lilian Hidalgo, en los potreros de Alajuelita, para las fiestas de Alajuelita que se iba y que se comía. Y se quedaban, ajá. Y se quedaban todo el día allá. Ahí está, ¿quién es? La mamá. Ajá, ¿quién es doña Nina? La señora de vestido oscuro del centro. Ahí, no sé, esa. Atrás está Araceli, la mamá de Lucas, ¿conocen a Lucas? De Lucas, ah no, es una canción. No, no sé cuál. Esta. Este es... Esa. Sí. Este que está ahí. Es un lapicero, para no... Sí, este era, es el papá de aquel dirigente deportivo que tiene ese río. Tino. ¿De Tino? Ay, sí, ¿cómo es que se llama ese señor? Sergio Hidalgo. O sea, Tino se llama Sergio Hidalgo. Sí. Ay, Dios mío. Se me fue. Se me fue. No sé si lo tiene. Tal vez en la gente que nos está viendo... Nos puede decir el nombre. Nos puede señalar con los nombres que nos fallan. Ajá. Ahora un toque en la cama. Y el otro, ese otro, se llama, se llamó Manuel Sánchez Hidalgo. Murió muy joven, recién graduado de abogado. Hidalgo Sánchez. Al otro, allá, entre la señora y Manuel, está Lidia. Y la... Y la señora que tiene el brazo... Ella es la abuelita de ellos, mamá de Nina. Guau. Esa foto estaba lindísima. Doña Lidia es entonces la que está ahí al fondo asomando la cabecita. Ajá, ajá. Edi Hidalgo. Edi Hidalgo. Edi. Edi Hidalgo. Gracias, Rebeca. Gracias, Rebe. Estamos. Seguimos. Sí. Esta es a color. Bueno, como les digo, aquí hay un montón de fotos, ¿verdad, Lino? Este... Yo sé que no nos va a alcanzar el tiempo, porque faltan las digitales. Estas son las que están impresas físicamente. Esta foto está genial. ¿Cómo se llamaban los güeyes? ¿Se acuerdan? No, pero es que iba a esta foto tomada... Es bulto. Yo ya reconocía a dos personas. Esa foto... Yo reconozco a este señor que está aquí. A él. Es el papá de Mauricio, el que canta en el coro. A Juan Luis. Y creo... Y a esta señora... Zulay. Es la mamá de Margarita Cascante. Doña Zulay. Que nos acompañó en una segunda temporada de Café Peando en Tristones. Y estos güeyes eran pinto y colorado. Tía Zulay. No, no, no. Déjatele ahí. Ajá. Señale, señale ahí. Para enseñarte. A la par de Zulay. Nosotros en la familia le decimos pitazula. Yo digo la... No, la de negro. Para arriba. Esa señora que se ve de blanco el vestido. ¿Dónde? Siga. Esa. Blanco con morado. Es una señora, una digna señora radicada en Acerril por muchos años, casada con Fernando Chinchilla Castro, papá de Fernelli, mamá de Fernelli, de Tino, de Fernando y otros más. Pero vea el buey, salió modelando. Ahora, vea el buey. Ahora. Pero habla en toque, Gabo. Oiga, está Luis Diego, está muy flaco. Vea Luis Diego. El padre de Luis Diego. Sin ganas, güey. Sí. Oh. Y... Vea Mauricio Montero arriba. Ese payaso. Vea, esto es Meche. ¿Cuál? Sí. Meche, mi prima. Tu prima. Ajá, Meche, no, eh. Y Sacone. Y... Antonio, no, Antonio, Antonio Morales. ¿Cuál es? Ese. Ese. Él, 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 él jugó con el FC cuando el FC tuvo juvenil. De veras. Ajá. Y este señor, yo sé quién es, pero no sé cómo se llama. No es el mudo, se parece al mudo. No, no invento. No, acércalo aquí a este lado para decirte algo. No le pegue. Pero es que, digamos, si yo lo corro... Aquí hay una figura muy conocida en Acerrí. ¿Quién? Que está de espaldas. Entonces, está Juan Luis Morales, Juan Luis, avanza hacia adelante, hacia la derecha. La rubia. La rubia es esta. El de anteojos, el de anteojos. No, no, no. Quedémonos en la rubia para decirles quién es. Ajá. Esa es María Lilian Ureña Chinchilla. La hija Maribel y de Víctor. Sí, que ahorita es regidora, creo. Sí, es regidora. Ah, yo me la jugué, man. Qué batazo. No, pero sí la conozco, claro. Y el señor de la carreta, el buellero. Este aquí, este. Álvaro Porras. El cheque de la empresa de buses de Acerrí. Y los que van en la carreta de Álvaro y la que lleva atrás, los bueyes pintados, son los nietos de Álvaro. Guau, esto parece el juego de los zumbis, ¿verdad? Qué lindo. Sí, búscalos. Es más, sí, los que nos están viendo, cuéntenos a quién ven que nosotros tal vez no conozcamos o incluso que Lino Berni no conozca. Si se saben los nombres de los bueyes, se lleva un libro. Aquel señor no era el del sombrero. Muy bueno, muy bueno. Aquel señor del sombrero que está a la derecha de la carreta, no es el señor de Salitrillos. Es Uber. Uber Cárdenas. Ese sí, él. Uber Cárdenas vivía aquí en la calle, en la calle de la, de la, de la planta. Aquí lo que me encanta es que Chele está con Mariano diciéndole, no, mire, ese es aquel, aquel es el otro, aquel no se quedó antes. Oiga este detalle de la familia de Uber. La familia de Uber vivió primero aquí en las áreas del centro aquí de San Juan, de Acerrí, de este lado, en la casa donde viven hoy las familias, las hijas de la familia Mora Castro, donde vive Verita, Mora. Ahí vivió la familia de Uber. Esa casa la construyó, la construyeron para ellos. Este es Humberto Zamora. Si usted lo logra. Pásenle la foto, pásenle la foto. Yo creo que es Humberto. Yo creo que es Humberto. Estaba muy joven. Rodolfo Morales dice, mi papá era Sacone. Ve esta foto, que genial, ve. Es que estas fotos son geniales, tomar al bulto. Pero si me dicen quién es el ganadero. Este. Ah, sí, se lleva un libro, se lleva un libro, sí, sí, está bien, excelente, Lino. Oiga, bueno, ya. Atención. Por un libro. Por el libro de Lino Berni. ¿Cuál Lino? Esta foto. Pero digamos cuál. Cualquiera de esas. Este, este. Acerrí de ayer, paisaje, tradición. Historia y tradición. Historia y tradición. Lino Berni Sánchez. Aquí lo tienen. Vean qué bonito el montón de fotos que vienen por acá. A la primera persona que responda correctamente. ¿Quién es? Mariano en la... Perdón, Gabriel, no. Está ahí, ajá. ¿Quién es? ¿Quién es el ganadero que está con esos... Con que son vacas o terneros? ¿Teneros? No, no. ¿Cuál es terneros? ¿Y dónde es eso? Nada más digamos... Son cebus. ¿Son qué? Bueno, que son cebus. Yo creo que son terneros, no buses, eh. Una pista. ¿La casa dónde está? ¿Esa casa dónde es? En las montañas de... Mariano, no toques más ya, Mariano. No toques más. Es la casa... Es la casa... De la familia de Juan José Rafael Echeverría Villafranca. Un lechero... De los años... Que no volverá. Bueno, ahí está. Hay un sombrero tirado ahí. Sí, es un sombrero. El de mi papá. Ese soy yo. Ese soy yo. Ah. Bueno, ok. Vamos a ver quién adivina entonces. ¿Esto qué era? ¿El día de la Inmaculada? ¿O un funeral? Es... Porque dice 8 de diciembre. Sí, pero esa fecha... Eh... No calza. Hemos buscado por varios lugares... A ver... Esa se ríe. No hay discusión. Pero los... Por las calles. No. Por el paisaje. Sí. Arriba a la mano izquierda... Creo que se ve... Las torres de la iglesia. El cerro Dáser... El cerro Dáser... Es... Sobre el... En el que está... La piedra de Acerrí. Lino, perdón. Ya tienen... Ya hay ganadora. Sí, ¿quién? Vea. Este... Bueno, qué montón de gente participó. Pero... Voy a leer... A la primera persona que nos salió aquí... Que correspondió correctamente. Aquí tenemos... A... Vamos a ver, José. Si usted también tiene a la misma persona. Tengo a Sandra Hidalgo Picado. Es la misma. Dice... Ese es Lino Berni. Dice... Hola, preciosa. Sos lo más bello que hay en esta vida. Sabes lo que te quiero. Sos mi prima adorada. Ok. Para que no hagan malintenciones. Entonces se lleva el primer libro. Sandra Hidalgo Picado. Con dedicatoria, Lino. Sí. Ahora le ponemos ahí con su letra. Nada más sepa que este es el de Sandra. Entonces... ¿Quiénes son estos? ¿Qué foto más bonita? Esa es la partera de Acerrí. ¿En serio? Amalia Santa María con sus dos hijos. Ajá. Una de las parteras, ¿verdad? Sí, pero la más famosa. También estaba Merceditas. Es que Merceditas... Yo no diría que Merceditas fuera partera. Bueno, porque ella tuvo una profesión y demás. Porque ella era enfermera. Pero sí estaba la mamá de Jorge Díaz. Ah, sí, claro. Esa es la foto que ando buscando hace ratos. A ver si la encuentro. ¿Fue partera? Yo propuse una vez en una reunión que estábamos en una comisión del Ministerio de Cultura. Cuando hicieron las mujeres del Bicentenario. Como de costumbre se ponen a buscar solamente las más rimbombantes. Porque mejor no le hacen un homenaje a las parteras que fueron las que trajeron a tanta gente. Porque, por ejemplo, pónganse a pensar quién iba a ayudar en un parto en San Ramón en 1856. Una cosa así por el estilo, ¿verdad? Entonces, ella era una de las... Era partera en Acerrí. Esta señora con los hijos. Ajá. ¿Y quiénes son los hijos? Esa señora... Ay... Es que los nombres de ellos están en otra foto. Ve a ver atrás. Si tiene. No tiene. Detrás de la foto dice... Detrás de la foto. Amelia, Santa María, hijos, Juan y Rómulo. Esos eran los hijos de ella. Rómulo y Remo, ¿eh? Ajá. El de la derecha era percusionista en la banda. En la banda. En la banda. Aquí tengo una foto que estábamos hablando al inicio del programa de la Cuesta de Pío. La Cuesta de Pío. Vean ustedes, esta era la Cuesta de Pío en mil... ¿qué? Mil novecientos seis tres, mil novecientos seis cuatro. Y ese es el... Al fondo encuentran ustedes el puente. El puente sobre el río Suerre. Ajá. Y lo que yo les decía, que te decía hace un rato conversando fuera de micrófonos, de que en mi casa siempre hubo una cámara. Ajá. Esas fotos las tomamos con una Kodak 120, rollo 120, que nos regaló un hombre en mi vida excepcional. Humberto Camacho Zúñiga, Camachito. ¿El de la pulpería? Él era mi padrino... Mi padrino de confirma. Y me chineaba mucho y nos regaló la cámara. Yo tomé esa foto, solo que se la tomé a mi hermana, pero para que se vea el paisaje sin interrupciones de otro tipo. Esta copia no tiene. Sacamos a mi hermana. Ok. Por aquí también tengo otra foto. Esa. ¿Esta dónde es? Esa es en Vuelta de Jorco de Cerrito. Ajá. Aquí está, vamos a ponerla un poquito más recto. Ahí está, Vuelta de Jorco, el centro, digamos. El centro de Vuelta de Jorco. Qué carga, qué linda las fotos, ¿verdad? O sea, uno viaja, uno viaja. Ese bus originariamente fue amarillo. En el Cerrí le decían el banano. De veras. Y lo vendieron y volvió a Jorco, no sé qué ruta hacía por esos lados, pintado de rojo y blanco. Y ya como le decían. Qué bonito. Vean los chiquitos cabos, tal vez sí. Sí, sí. Sí enfoca a los chicos ahí jugando, ¿verdad? Con las manos arriba. Qué lindo, ¿verdad? Cómo se transporta uno a esos tiempos. Yo voy a ser muy honesto. Esa foto está en mí y tengo los negativos. Pero esa foto no la tomé yo. No me gusta cuadrarme o enmarcarme con lo que no es mío. ¿Y quién la tomó? No, no. No sabe. No, no sé quién. Sí sé que una persona me dijo, usted va a cuidarme más eso que yo. Me dio el negativo y me dio una foto pequeña. Pero vea que es representativo el rótulo de seguridad vial, ¿verdad? Eso te iba a decir, José. Y los carajillos en la calle, güey. Sí. Vea. Ah, ya encontré la foto de don Jorge Díaz. Aquí está don Jorge Díaz. Adelante, sí, adelante. ¿Sabes cuál es esta casa? Muéstresela a las personas para ver. ¿Y si rifamos de una vez el segundo libro? Sí, claro. Bueno, sí, sí. ¿Le parece el hino? Démosle. A ver, dele ahí. ¿Alguien sabe qué decían de quién era esta casa? ¿De quién? ¿Cómo es el asunto? ¿Alguien sabe, la primera persona que conteste, de quién decían que vivía en esta casa? ¿Tú sabes, Fabián? Ni la menor idea. No. ¿Dónde está ubicado eso? No sé. No, no podemos decir porque si no, entonces cantamos todo. Ok, no, no, no tengo idea. Ni la menor idea. No. Pero esperemos a ver si la gente. La primera persona que conteste. ¿Quién decían que vivía en esta casa? ¿De quién era supuestamente esta casa? ¿De dónde estaba? Sí, ¿dónde estaba? Ajá. ¿Pasamos a otra? Sí, yo creo que la gente ya, déjela ahí como para que la gente sepa. Sí, aquí la voy a dejar para, en el momento. La foto que me envía Esteban Chinchilla. Ah, sí, mis primos. Es una foto muy linda. Familia Chinchilla, ¿verdad? Está Gilla, está Orlando, está Bella, está Pancho, está... Man, qué representativo, toda esa gente yo la conozco, a la mayor. Sí. Ay, se me olvidó la de la izquierda. No, la de atrás, la primera es Tila. Y la de abajo es Gilla. Arturo. Pancho. Cosi, Cosi, La Mamá, Bella, Arriba, Luz Marina y Pancho detrás de Luz Marina. Qué bueno, eh. Ya hay ganador, ¿verdad? Sí, Cosi Marín, exacto. Volvemos un toque a la foto. Esta era lo que se decía que era la casa de la bruja Zarate en la piedra, ahí. Ahí quedaban, justamente Anticos de la Piedra, ¿o qué? No, esa casa era, eso decíamos. Sí, 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 la gente. Esa casa era el mandador de la finca de la piedra. Que yo no sé cuántos acerriceños saben que esa finca ahora pertenece a la municipalidad. Sí, ya la municipalidad lo compró. Lo compraron. Ahí es otra cosa que hay que echar adelante, andar un grupo fuerte, potente, con energía. Como la radio. Como la radio para que ahí se concrete el parque. Jurásico. El parque para la que fue comprado. Es más, muchas fotos de estas podrían estar pegadas como en un poste, ¿verdad? Sobre el camino hacia la piedra y ayudar a la gente a que entienda cómo es. Qué foto más representativa, ¿verdad? Muy buena. No sabía, José. No sabía usted que eso era lo que se decía. Cuando la vi, casi me pongo a llorar, don Jorge. El ídolo de Fabián. El ídolo de muchos días. Mi mamá también. Mi mamá está en la prende velas, don Jorge. Yo la vi, don Lino, y veo tanta paz, ¿verdad? En Jorge Díaz se encontraba siempre una mano para recibirte, un corazón para halagarte, un abrazo para protegerte y la palabra para bendecir. Un hombre extraordinario, excelente. Fue mi amigo y mi guía espiritual por muchos años. Y por muchos años. Muchas de las historias de él las tengo, pero son mías. No son de nadie más. Esta foto, ven. Cuando subimos y pasamos el centro de las mesas, por donde estaba la propiedad de Víctor, seguimos subiendo. Ahora hay un edificio como de tres pisos. Aquí, digamos, a la izquierda. Ahí baja el río Soberre. Esa callecita nos lleva a donde estaba la casa de los corrales y ahí comienza el camino de la piedra. ¿Y quiénes son los que aparecen en esa foto? En esa foto aparece mi papá, Lalo. ¿Cuál es? El señor. El que no tiene sombrero. El que no tiene sombrero. Ajá. Luis García Chinchilla. Es el que tiene sombrero. Sí. Hijo de Laura Chinchilla. Ajá. La presidenta. No. No. Este de la izquierda soy yo. ¿Cuál? El de la izquierda. El que está solo. Pero ahí tiene el pelo láseo, ¿verdad? ¿Usted fue láseo? No, yo siempre tengo el pelo láseo. Ah. Es que ahora lo tiene así porque no se ha bañado. Gracias, gracias, Aurelio. Eso no se le tenía que decir por lo que hablamos. Vamos a seguir siendo amigos. Sí, vamos a decirme una cosa. ¿Qué vaca te chupó hoy? Ah, la de siempre. La de siempre. La muchacha no sé quién es. Y el muchacho es de los sobrinos del matrimonio formado por Rodrigo Funier y doña Alicia Vargas de Funier, que son mis abuelos afectivos. Wow. Oye, nos reportan en sintonía desde San Gabriel de Acerrí. Dice Fran Fallas, conocido como Chico. Ay, Chico. Y desde New Orleans, Estados Unidos también, pero no fue el vivo de Rodolfo. Chico, me imagino que estás bien portado porque estás oyendo Radio Acerrí, La Potente, escuchando y oyendo. ¿Ven estas fotos de Acerrí? Sí. Oye, perdón, perdón. Chico, un abrazo, gracias por la sintonía. Sí. Y vos sabes bien cómo pienso sobre este pueblo. Un abrazo. Oye, Rosa Amador dice que en esa casa vivió mi tía hace tiempo. Yo dormí también en esa casa, en la casa que conocíamos. Como la bruja. Ajá, la bruja. Ajá. Ahí vivieron los hoyos. ¿Los quiénes? Los hoyos. Unos muchachos que les decíamos de Acerrí, los zorros, que llegaron a vivir ahí. Ajá. Ajá. Que nos repite el que estaba en New Orleans, el saludo, porque se me olvidó el nombre. Y siempre nos manda saludos, porque se sintoniza, ha sido seguidor de Radio Acerrí. Y eso es oyendo de donde, yo no sé si todavía está, ¿cómo se llama aquella cuestión de prevención de las drogas? Eh, Hogares Crea. Ahí, en las mesas, para arriba. Todavía, de Hogares Crea, para arriba, estaba eso. Esa foto la tomé yo. Es que vea la casa y el chiquillo. Ajá. Yo sé quién es ese niño, pero no, me guardo el nombre. El nombre. Y este dice que es el Deportivo Cayetano Mora, que era un equipo de Acerrí o de dónde era este equipo. Y el Cayetano Mora se llamó primero Deportivo El Caracas, Deportivo Caracas. Cuando murió, cuando murió el papá de Miguelito, de Verita, de Yamilet, se cambió el nombre. Y se le puso el nombre de Cayetano Mora, como el señor, como el señor. En esa foto está, está cortado a la izquierda, Hilbert, sigue Lele, sigue Brinca. Qué bueno Brinca. El Moreno, que está en primer plano, no lo ubico el nombre. Y terminemos con este cuadro de la izquierda. El que está debajo de Lele, es Fernández y Chinchilla Sánchez. No, Sánchez Chinchilla. Después no se sabe quién es él. Iris Corrales. Después, atrás de la cabeza de Iris, hacia la izquierda de nosotros, está un hermano de Juan Chinchilla. Después, Pepe Corrales, Zenén Barbosa, Carlillos Fallas. Carlillos Fallas, el zapatero. Él sigue, el dueño de la carnicería hoy en día, las novedades de San Juan de Dios, Víctor Moreno, Bellaflora García, Franklin, Franklin, ¿qué apellido era Pepe? Pepe Lepú. Bueno, Franklin Calderón, Gilman, uno de los hermanos de Bernie Espinosa, Macho Mora. Ah, ese que está pegado a la parte oscura. Ajá. Ese es Caliche. Para ver, ni la menor idea tiene quién están hablando. No, papi, usted es muy joven, me diría. Pero sí lo ha escuchado a Caliche, digamos. Yo te voy a decir por qué, por qué te dije eso, porque estuve hablando con tu tata. Y le dice, no andas con dos de Caliche. Ah. Carlos, Carlos Retana fue el que nos mandó saludos desde New Orleans en Estados Unidos. Ah, ok, ok. Muchas gracias, don Carlos. Ah, ve, aquí está, Carlos Retana, New Orleans. Lo sigo con mucha nostalgia, saludos a Bernie. La última vez que lo vi, le compré dos libros. Los regalé a mi hijo y a mis hermanos en Nueva York, Memo Retana. Listo para regresar pronto a mi pueblo, saludos a todos. Claro que sí, don Carlos. Acá lo esperamos. Cuando quiera, nos ponemos de acuerdo. Y si bien estamos todavía en temporada de Radio Acerrí, lo venimos y lo traemos acá para que conozca las grandes instalaciones del Radio Acerrí, la potente. La torre. De hecho, a Carlos Retana. Carlos, un abrazo, un saludo muy, muy afectivo. Bueno, gracias por llevar a Acerrí tan profundo. Oye, Carlos Retana es el papá de, ay, este chico, no recuerdo ahorita, pero yo le hice una entrevista hace unos años atrás que fue actor y participó en varias películas. Ellos son familia de Loretana Mesa. De los de Tana Mesa, de PIN y todos esos. Es el hermano de PIN. Es el hermano de PIN, correcto. Es el hermano de los varones, el mayor. Ajá. Sí, sí, ya tiene tiempo por allá, por la zona norte de América. Esa es una foto. ¿Vean qué foto? No, estas son las chicas del CAN, vean. Y el que, vean, y de negro el que las dirige, vean, a él. Ese es el padre Delio Arguedas. No se puede acercar mucho. Más bien, se logró mucho porque es una foto chiquitita. ¿Y esas que eran las hijas de María o qué agrupación eran? Sí, bueno. Yo pienso que por ahí debe de andar. Ahí está la mamá del padre Delio. Está Nina, la de aquí del frente. Está la niña Vita. Está Iris, la chiquilla, que está aquí abajo. A la izquierda. A la izquierda, esa es Iris. Esta. Esa. A la par está la hermana. Bueno, se me olvidó el nombre, que me disculpe. La señora que es casada con un sanrafaereño. Después no sé más, tampoco, no conozco los otros. Y entiendo que la de la derecha es una, la blanca, sí. Es una hija de Carlos Corrales. La que sigue para arriba es niña Vita. Esta. Así que, a veces a uno en el momento se le olvida. Y estoy de acuerdo con ustedes. Hagamos una campaña para que venga. Yo traigo fotos aquí, que alguien venga a ponerle nombres. Sí. Esta ya la... Pero sin cámara. Ah, ok, ok. Vea esta. Esa es muy linda. Ah, el modelo va a cobrar, ¿verdad? Porque ya estoy cansadito. Sí, apresito. Vea qué buena esta foto, ¿no? Está demasiado buena. Es tan representativa. Ahí está Firulais. Sí, también el perrito. Esa foto. Ahí. Ahí. Mariano Muerto de la Risa. Es de la casa que había en una finquita que tenía mi abuela en Salifrillos Arriba. Allá por Palo Blanco. La niña de Blanco es Nana, Roxana Sánchez Monge. El de la par es Mario Alberto. El picolista de la Banda Nacional de San José. Guau. Mario Alberto Sánchez Monge. En aquellas épocas de chiquillo, 13, 14 años, era la estrella de... Ay, ¿cómo se llamaba? Era una orquesta famosa en San José. ¿Vino a Costa Rica? Eh, ¿que vino a Cerrí? Creo que sí. Pero no es la que venía a hacer los bailes. Ellos vinieron una o dos veces a Cerrí. Pues se me fue, la tenía, pues se me fue desde los años. Esos chiquillos que siguen, esos niños, perdón, son hijos de Narciso. Un señor de Salitrillos que vivía, era el administrador de la finca. Y el de la derecha era, yo toco revolante. Él no, le tenía problemas de lenguaje. Ajá. Y no podía decir, yo toco el revolante. Sino que decía, yo toco revolante. Ese se llamó Calín. Le decíamos Calín, hijo de tío Mario también. Pero veas, dos con zapatos y los otros descalzos. Ah, sí, descalzos. Y el perro también descalzo. A Calín, y aquí en el caso, en el caso donde está Mario Alberto y Nana con zapatos, ya tío tenía estabilidad, ya era maestro. Y Calín era que no le gustaba andar con zapatos. Aquí viene una foto también de otra casa muy representativa de Acerri Centro, ¿cómo no? Esta casa, no sé si ustedes la recuerdan. La que nos están... Que casota más de algo, ¿no? Es increíble, esa casa era bien bonita. De dos pisos. Vean los mejengueros que vienen ahí. Ajá. Panza pelada. Ya, ya, ya. ¿Quién es la que sale aquí? Esta, parece a Yuri. En los ochenta. Más, ¿se acuerda Yuri? Esa es una prima suena. Ajá, sí, por eso. Yo sé quién es. Ajá. Por eso estoy diciendo que se... No la mueva, no la mueva, porque se mueve mucho. No es Gabo el que la movió. Esa es prima mía, Yuri, puramente. Yuri nos está escuchando. Porque yo siempre digo que esa es Yuri. Sí, ahora mencionó Lino Erni, ¿quién era? ¿Sabe quién es? Y el señor también. ¿Pero sabe quién es ella, Fabián? ¿Quién es? Marixa. Ajá. La hija de Rogelio y de Virginia. Virginia. Cuando fuimos a recoger a Virginia Corrales, la que nos... Ella, Marixa. Una persona me porfió y le dijo una cosa. ¿Cómo hace usted para porfiarme lo que yo estoy diciendo? Me dice que yo tomé esa foto. Le digo, no, señor, esa foto es mía. Enseñeme negativos y enséñeme cómo la tomó y cuándo la tomó. Yo le digo casi que hasta el día. Y nunca más me volvió a hablar. Yo no me enojé y él sí. ¿El señor quién es? No, el señor que está ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está bien. Silo. Silo. El papá de Juan Sánchez, de Jorge. Ya te digo un momento. Dame un segundo. Mayuri Calderón Mora dice que Calín. Sí, pero en la foto anterior. Ajá. Dice también Gabriela Sofeifa Monge, los hermanos de Manuelita. Elisabeth dice la hermana de Iris, María Uri. María Uri. Y Arlín Aguilar dice que esa casa es de los Castro. Sí, de don Amparo Castro. Sí. Fue construida en 1930 por José María Calderón Porras y Eliseo López Morales. Para la familia Castro Díaz. Pasamos esta porque vea esta. Ya aquí vamos porque también. Faltan las digitales que son 50. Ah, entonces paremos. Paremos aquí, ya voy a dejar de enseñar. Sí, déjame nada más ver si hay alguna que podríamos. Tranquilo, tranquilo. Ustedes se pueden quedar. Yo sí a las 5 me tengo que ir. No, no, no. Si quiere más bien. Saquemos esta. Estas dos. Para mostrarlas. Estas tres. Ok, ok. Las hacemos rápido. Sí, sí. Es que también yo quería verlas porque son bastante simbólicas. Esa es. Allá por. Julio de 1965. La foto de matrimonio de mi hermana, Luz Argentina Sánchez Chacón. ¿Sabe quién se me parece? ¿Se acuerda de una de las escenas de Cleopatra? ¿Dónde salía? No, no estoy ofendiendo, es en serio. Y era con Elizabeth, bueno, con, sí, Elizabeth Taylor, ajá. Ella era, había un muchacho que estudió en el liceo hace un tiempo que le decía, se llamaba Carmelo Ulloa. Esa es la mamá de Carmelo Ulloa y la mamá de Elizabeth Ulloa, que es educadora. Muy bonita foto. Y vamos a ver esta otra. Podríamos terminar con esta, luego la dejamos. Esa es de una señora de la familia, una prima muy querida. Ella es Berta Sánchez Chinchilla, el día de su matrimonio con Marcos Hidalgo Díaz. Es la mamá de Manuel, de Cecilia, de Vitalina y otras más, de Rodrigo. Esa es la esposa de Gilbert Sánchez, de Seco. El famoso Seco. La mamá de Gabriela, creo que es. La mamá de Gabriela. Ajá, que fue compañera de nosotros. Y de, no me acuerdo el nombre del primo. Ella en su primera comunión, allá en los años 60, 70, sí, 60, por ahí. Y terminamos con esta, que es de una fiesta patronal, algo así, por el estilo. Porque veo el San Luis pequeño. Eso es el cuarticentenario, la procesión del cuarticentenario de la fundación de la parroquia. De 1975. Ajá. El padre Hernández, el padre que está en Atillo. ¿Qué es de aquí, de Acerrí? Carlos. Carlos. Carlos Humberto Abarca. Exacto, el padre Abarca. Y de los demás, atrás, Luis Morales. Llevando a San Luis. No. Viendo la señora. Ah, el que está así, sí, viendo del lado. Sí. Ajá. De los demás, entiendo que son feligreses del lado de la lengua. Porque atrás viene otra imagen, aquí. Ahí, eso. Ahí, 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 ahí ya quita el dedo. Ahí, y parece un ángel. Eh, sí. Podría ser San Gabriel, supongo. Que si vienen a visitar las filiales que hace tiempo. O sea, no tengo la menor idea, pero si alguien sabe, y me corrige, se lo agradecería. Y al fondo, el Cerro de Acer. Nosotros ni siquiera seamos los nombres de los cerros. Vamos a las digitales, entonces. No, no, y no sé, si quiere más bien, este, Gabo. Unas, unas cuantas. Unas cuantas, porque si son demasiadas. O sea, y eso que no metí todas, ¿verdad, Lino? ¿Qué siente, Lino, usted con tantas fotos? No sé, a veces, tal vez, ahí en una tarde de lluvia. Vienen cuando me pongo a arreglar, a acomodar, a ponerle nombres, a meter en álbumes. Y tomo como mesa la cama. Me dan las dos de la mañana acomodando la cama para volverme a acostar. Claro, y no le duele la espalda. No, yo tengo al lado mío, detrás de donde corre la silla. De la computadora, ¿no? Atrás tengo un estante con 30 álbumes. Cada uno de 200 fotos. 30 fotos. Sería genial, Alberto. Muchas de estas. Muchas son de estas. 6 mil fotos. Pero así, en álbumes pueden haber unas 20, las 15, 20 mil. De veras. Y voy a aprovechar los micrófonos de Radio Cerrila Potente para pedirle a un amigo a quien le presté un día de tarde un paquete de fotos. Que yo se las regalo, pero que me las devuelva para poder. Sacarle copia. Reproducirlas porque eran para incluir en el próximo libro. El próximo libro, esto me generó incluso una etapa depresiva. Esas fotos. Sí, yo agarré el libro, el paquete donde lo andaba y le digo, me dice, mira, no andas fotos. Le digo, sí, toma, te las dejo, después vengo. Y se me olvidó. Se vino la pandemia y se me olvidó. Y he ido tocando la puerta de todo mundo de donde estuve, con quien hablé ese día, con la guía de mi nieto. Mi nieto es un ser muy especial en mi vida y me ha dicho, eres el que me ha dado, abuelo, en tal parte. Abuelo, por aquella otra calle. O sea, es que usted por completo se le olvidó. Se me olvidó. Entonces, pido que me las presten, que yo se las regalo. Pero que necesito hacer copias para poder incluir en el libro. Muchas gracias. Bueno, ojalá que se pueda lograr esa petición. Lino, cuéntenos del libro, porque yo sé que mucha gente está interesada de... ¿Del que viene? Sí. Bueno, estoy tratando de que no sea muy grueso, porque en esta época está muy costoso procesar editorialmente. Y esto que yo lo hago con recursos propios, todavía es más caro. Claro, sin duda. Es un libro donde va a estar seccionado, pero no va a ser como este, que tiene tres, cuatro fotos, dos fotos. Va a ser foto por página. ¿Para qué? Para poder apreciar. Va a haber fotos de algunos matrimonios, fotos de... Por lo menos una foto del Junior, una foto de... Esto. Del Cayetano Mora, una del FC y una de los equipos más emblemáticos de los distritos. Yo había pensado que a estos días del año lo iba a estar publicando, pero me afectó mucho la pérdida. Y no, ya he recuperado algunas imágenes que yo tenía en pequeño. Ya están ampliadas, ya están los textos redactados. Yo pienso que como... Me llevaré como un año. Porque después tengo que buscar la plata. Yo tengo amigos que tienen sus empresas, pero hay gente que cuesta mucho. Que digan, voy a sacar diez mil pesos para dárselos. Ah, no. Y yo no. Pero sí tengo un amigo que tal vez me quiera volver a ayudar. Un amigo... Mi primer amigo. A Carlos Sánchez. ¿Alta Vista? Alta Vista. Ya me ayudaron en este. Y no fue de que me dieron plata, me la eché a la bolsa, ¿no? Yo imprimí mil números, mil ejemplares, y le di quinientos a ellos. Y los demás los he ido... Depende como ande de mi estado de ánimo. Te los regalo. Los vendo y los regalo. Sí, sí, sí. Es que... Definitivamente, cuando hay gente que no conozco, se los vendo. Cuando es... Bueno, me encuentro a Marta, llevo tres libros. ¿Y por qué voy a ser tan cochino de mi amiga? ¿Por qué no le voy a regalar un libro? Claro, claro. Le hago la observación que es de ella, no de Aurelio. Pero... Y así, esa es la idea. Ya está definida la portada. Es una vista de donde está la casa de Iván Solano, en San Gabriel. Que a la izquierda queda la casa, ¿de ves? Una foto que me llegó por ahí, de San Gabriel. Esa va a ser la portada. No va a haber cambio. Hay un amigo que me conoce mucho el trabajo. Ha sido mi amigo por muchos años. Está escribiendo el prólogo. Y yo trataré de decirle una vez más a mi pueblo, aquí estoy. Este soy yo. En el que conceptualizo la cultura como una forma de amasar conocimiento y obra. Para disfrutarla sin señalar rencores. Solo mirando la alegría y el futuro de un pueblo como Acerrí. Que requiere que su cultura crezca. Que su cultura se entienda como la forma de hacer vivir las emociones y las alegrías de los Acerriseños. No de los rencores de los Acerriseños. Perfecto. Muy bien. Igual ya tiene las puertas abiertas Lino para publicarle ahí la nota cuando saque el libro. Y con mucho gusto lo compartimos. Está bien. Y yo estoy a la orden cuando ustedes quieran. Así es. Así es. Entonces, José Aurelio. Yo creo que ya disfrutamos bastante. Vieron muchas fotos. Y hay una cantidad de comentarios. Los que no conocían a Lino, ya conocieron a Lino Berni. Un saludo a todas las personas que nos comentaron. Que dijeron, ah, este es fulano, este es aquel. Sí, sí, sí. O sea, muchas gracias. Porque la cantidad de comentarios, o sea, las disculpas del caso. Porque si nos ponemos a leerlo, nos da mañana. Sí, a veces esto se cierra y no sé por qué. Exacto, sí, eso sí está extraño, ¿verdad? De que nos estén. Pero eso es extraño, eso sí. Sí, claro. Le agradecemos a todas las personas que nos acompañaron. Que se quedaron acá casi por dos horas viendo fotografías. Se lo agradecemos a Berni también el hecho de haber aceptado la invitación y estar acá con nosotros. Así que esto fue una entrega más, ¿verdad? Fabián Antonio Alvarado Picado de Cafeteando Entre Historias. ¿Tiene algo más que decir o...? No, o lo uso para mi contra. No, muy agradecido, Lino, por sacar su tiempo, por compartir con nosotros. La verdad que, bueno, la amistad es de años, ¿verdad? La de nosotros y espero que sigamos así, ¿verdad? Yo diría que es una amistad ancestral. A tu papá, a tu mamá, a tus abuelos. Los conocí y les guardé siempre respeto y cariño. Muchas gracias. Y José Aurelio, muchas gracias. Y a los tuyos. También. Yo no mencioné a tu abuelo materno. A don Danilo. Tengo una anécdota muy linda. Ahí me la cuenta. Un amigo personal. No la puedo contar por ahora porque tengo que estructurarla un poco para no herir sentimientos de personas que no tienen nada que ver. En el entierro. Ajá. Pero Danilo, para mí, señor. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno. Estamos entonces. Gracias a Mariano y a Gabriel. Y a Gabriel. Y nos vemos de hoy en ocho en Cafeteando Entre Historias. Saludos y buena tarde. Muy bien. Gracias.